Hola, me llamo Isma y hoy vamos a hacer, para que trabajéis este verano en vuestra casa, en vuestra piscina, unos ejercicios dentro del agua, que se trabaja mucho toda la musculatura y se tonifica. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es calentar, haciendo unos 3 minutos, entre 3 a 5 minutos de calentamiento. Marcamos unos estiramientos después de haber calentado, cuádrige, mantenemos unos 15 segundos aproximadamente. Higio tibial, con la espalda recta, rodilla recta y tirando del pie hacia arriba para estirar también el gemelo. Estiramos la otra pierna, cuádrige. Higio tibial. Para estirar un poco los glúteos, cruzamos y nos dejamos caer un poco al lado. Cruzamos la otra pierna y al otro lado. Bueno, y ahora nos vamos a la piscina. Una vez terminados los ejercicios en el agua, los mismos ejercicios, los mismos estiramientos fuera. ¿Vale? Bueno, espero que os guste. Primer ejercicio, de pie, ponemos los flotadores por debajo del cuerpo. Tres y cuatro. Y ahora, de adelante, atrás, patada. Patada. Y ya más atrás, lleven los brazos. Más trabajamos los abdominales. Y cuatro. Otra vez. Cuatro. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una vez más. Uno. Dos. Cuatro. De delante a atrás, patada. Tres. Otros 30 segundos del siguiente ejercicio. Recordad que era, mientras separo piernas, bajo brazos. Cierro brazos. Treinta segundos. También. Vamos por el tercer ejercicio, el tercer ejercicio era mantener los brazos abiertos, fuertes y dando patadas, con las dos rodillas a la misma altura, contamos unas 4 y ahora mantengo las piernas flexionadas y bajamos los brazos, 3 y 4, vuelvo a hacer patadas, con fuerza, rápido, bajamos brazos, 2, 3, 4, con velocidad, 1, brazos, 2, 3, manteniendo los abdominales fuertes, patadas, rodillas a la misma altura, 4, 1, 2, 3, 4, patadas, pasamos al siguiente ejercicio en el que trabajamos todo el cuerpo pero enfocamos a las abdominales, los pies en vez de estar así perpendicular al suelo un pelín hacia atrás, con las manos aquí paralelas y llevamos los flotadores hacia los tobillos, encogiendo las piernas, contamos 4 y ahora hacemos lo mismo pero va las manos hacia el tobillo girando la cadera para trabajar la cintura, al medio, también 4 y hacia los pies, hacia el lado, al medio, y ya está listo en el que trabajamos en el que trabajamos en el que trabajamos ejercicios para hacer de abdominal también, aunque también igual que el anterior se trabaja los brazos. Desde atrás tumbada, desde horizontal, sin elevar demasiado los pies, recojo sin tocar el suelo, estiro, recojo, aprieto abdominal, desde adelante, hacia atrás, estiro, recojo y aprieto abdominal. Levanta los brazos desde aquí delante, atrás. Aproximadamente unas 15 repeticiones, que son unos 30 segundos. Cada ejercicio 30 segundos. Bueno, una vez terminados los 5 ejercicios, podéis repetirlo. 2 serían más, que en total serían tres, y habréis trabajado, notaréis como habéis trabajado, brazos y abdominales, y además os quedáis fresquitas. Gracias. 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 Gracias.